Ahora nos va a llegar además de aquí mismo Vamos, aquí mismo Vamos a ver A ver, tú me vas y yo pase Pase, pase Pase, pase Pase, puse, puse Básicamente, esto es lo que pasa Vamos a meter la carta, pero vamos a meter la mitad Así Fácil, fácil, facilito la carta va A la venta, ok? Ahora vamos a hacer un error Fácilmente la carta sub Es un error Es un error Es un error La buena esa Vamos a hacer la barra, la carta la vas a poner aquí encima Ahora la vas a poner acá y la vas a pasar por este paquetito de aquí Que es puro super Una más Una más Que loco, que loco No lo vi Esta vez Vamos a poner la carta por si me entiendes El es de emoción creo En serio, en la vida a todos lados ya va a llevar a No 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 Te jajoto Más Si Va No 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 Es CLzin